La revista Creces de este mes explica las principales teorías que tratan el origen del universo. Lo que conocemos actualmente sobre la génesis, propagación y prevención de los movimientos sísmicos constituyen temas del mayor interés para la ciencia actual. La revista Creces los incluye como temas centrales en su edición de septiembre. Lea Creces, compre Creces en kioscos y librerías o suscríbase al Fono 745154.